Y el Colegio Nacional de Abogados confirma las violaciones al debido proceso que ha sufrido el caso New Business. La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, la licenciada Marixa Sedeño Vázquez, en una misiva de fecha 9 de noviembre en respuesta a una nota enviada por la abogada Shirley Castañeda, parte de la defensa legal de Ricardo Martinelli, advirtió de una serie de violaciones al debido proceso en el caso New Business, específicamente en el recurso de casación. El caso New Business y la notificación de sentencia condenatoria de primera instancia fue realizada a través de un correo electrónico. Y la norma, tal cual lo manifestó el Colegio Nacional de Abogados y es la postura de toda la defensa, el artículo 2415 del Código Judicial, establece claramente que las notificaciones de sentencia condenatoria son únicas y exclusivamente personales. No así, aunque existe el cambio del 2015 en el Código Procesal Penal, de igual forma el artículo 154 del Código Procesal Penal mantiene las notificaciones de sentencias condenatorias que tienen que ser únicas y exclusivamente personales, que no fue el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que se ha violado y vulnerado sus derechos. Las notificaciones en lo referente a resoluciones y sentencias están siendo realizadas a través de correos electrónicos cuando las mismas deben ser personales. El Colegio Nacional de Abogados respondió, Las normas legales que regulan las notificaciones en nuestro país respecto al sistema procesal inquisitivo o mixto contemporáneo, dada la vigencia del libro tercero del Código Judicial y ello, dado el rezago de procesos penales que quedaron por resolver merced a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal o sistema de corte acusatorio, se encuentran reguladas en lo que concierne a las sentencias. En los artículos 2415 del Código Judicial, norma esta que prescribe que la sentencia condenatoria de primera instancia se notificará personalmente a las partes. Otras de las preguntas hechas al Colegio Nacional de Abogados por la defensa técnica de Ricardo Martinelli fue, El Tribunal de forma arbitraria e ilegal está concediendo términos comunes para los abogados recurrentes al recurso de casación, lo cual no constituye las formas establecidas en la norma. La respuesta del Colegio Nacional de Abogados fue, Sin entrar en calificaciones de la naturaleza que usted esboza en su misiva y conforme a la consulta, solo nos constreñiremos a señalar, en aras de la objetividad, que el proceso penal presenta dos monopolios, los cuales son, el monopolio de que la acción procesal penal es potestad exclusiva del Estado a través del Ministerio Público, y que toda persona tiene el derecho a ser juzgada conforme a los trámites y procedimientos establecidos en la ley vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho punible que origina el proceso. El otro punto de la pregunta o la opinión que le pedíamos al Colegio Nacional de Abogados fue en cuanto a las casaciones. Nosotros le preguntamos en cuanto a las casaciones del término, porque el magistrado Manuel Mata, según el dicto publicado el 2 de noviembre, nos dio traslado de forma continua, de forma igual a toda la parte, a todo el abogado. Y en el artículo 2434, 2436 del Código Judicial establece que la defensa tiene 15 días individuales para establecer los procesos o presentar su recurso de casación. De igual forma nos manifestó que el expediente iba a ser dado digital, no de forma física. Eso vulnera el derecho de la defensa, porque la defensa de mantener el expediente físico para tener mediación con las pruebas, los peritos, los oficios, todo lo que es relación al proceso, nos limita el debido proceso. Uno de los juristas que reaccionó ante las violaciones al debido proceso en el recurso de casación, en el caso New Business, presentado por los abogados de Ricardo Martinelli, fue el profesional del derecho Jorge Torregrosa. ¿La notificación por correo electrónico de una sentencia según la instancia? Eso no es, eso no debe ser admisible. Las sentencias en ese sentido deben hacerse de forma personal, una notificación debidamente ejecutada y no debe ser en materia de correo electrónico. La única forma en que esto pudiera hacerse es, si fuera sido en caso absolutorio, hacerse por delicto. Sin embargo, realizar este tipo de notificación por el correo electrónico no debe ser admisible. ¿Están notificados por correo electrónico? Hasta el momento no, no ha habido notificaciones por correo electrónico, todas han sido de carácter personal y en caso que sea una condena absolutoria tiene que ser realizada por el delicto. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias.